Lamentablemente estamos a ganar a conocer una nota donde familia están sumamente preocupados, consternados ante un secuestro de una pareja de la joven Josette Omar Fuente Martínez, Gaby Gabriela Hernández Gabarrete, que tomaron la decisión de abandonar el territorio nacional y buscar el sueño americano, quienes fueron secuestrados en el estado de Nuevo Laredo, en la República de México. Esto es lo que nos amplía la madre Elvia Hernández Gabarrete. Fueron secuestrados en Laredo, en México, y por unos que se supone que se llaman guardianes de la frontera, piden ocho mil por cada uno, piden dieciséis mil dólares. Pido, pues, al pueblo hondureño que me ayude ante esta situación, que la verdad que no tengo al consulado, que le puedan dar la oportunidad a ellos, ¿verdad? Porque ellos emigraron de su país, tengo pruebas aquí, donde ellos renunciaron a sus trabajos. Ellos aquí, pues, venimos a poner la denuncia en el derecho de la mujer por esta situación, ¿verdad? También venimos aquí, donde fueron a poner la denuncia a la DPI, donde esta es una copia, porque la original andan ellos. Y entonces ellos vinieron aquí, esta es la empresa donde ellos trabajaban, renunciaron por amenazas a muerte también. Es preocupante la situación, ya que les están pidiendo ocho mil dólares por cada uno, haciendo una totalidad de 16 mil dólares, convirtiéndola en moneda nacional. Estamos hablando de 390 mil espiras, dinero que ellos no cuentan, y que según ellos abandonaron el país, ya que fueron amenazados de muerte en la colonia López Arellano y tuvieron que renunciar a sus trabajos de inmediato. Y nunca se imaginaron que buscando el sueño americano, ellos iban a ser secuestrados. La joven, Gaby Gabriela Hernández, está en estado de embarazo. El pronóstico por parte de los médicos, la joven estaría dando a luz el 6 de noviembre.